¡Hola! Espero que... Este, la neta, va a ser el video que más me va a costar grabar, creo, al menos hasta ahorita, por muchas cuestiones, no tanto por el que dirán, porque yo todo lo que hago, todo lo que expreso lo hago sin esperar ser aceptada, sin esperar que coincidan conmigo, ni absolutamente nada de eso, simplemente comparto a veces mi sentir, mi opinión, porque sé que hay muchos allá afuera que se pueden sentir identificados con esta persona que tal cual es un ser humano como tú, que siente, que ríe, que goza, que vive, sé que por ahí va a haber alguien que le puede servir de algo y así lo vean 100 personas y le sirva una, con eso yo me doy por bien servida. Este video es serio, a diferencia de todo lo que ya conocen, si no me conoces, bueno, rapidito te cuento, soy Elin Cañas, me dedico prácticamente a entretenerlos y a entretenerme junto con ustedes, principalmente en Instagram, en la cuenta de Elin Cañas, la Amix, y pues nuestro contenido normalmente es reírnos, burlarnos, buena vibra, reflexionar, es literal mostrar más realidad que ficción. Esa cuenta inició a raíz de una pérdida y de una recuperación emocional que tuve que pasar y que sigo pasando, aunque ya transcurrió un año, y es precisamente a lo que quiero entrar en este video, hablarles un poquito más allá de lo que es ese personaje que ustedes ven en Instagram, hablarles de lo que es todo mi proceso, lo que fue y sigue siendo, y así que si no te interesa ver el video o no estás pasando por algún momento difícil, probablemente digas ni al caso, pero sobre todo en estos tiempos difíciles, creo que de algo puede servir. En mi caso yo perdí un bebé, mi primer bebé, mi primera ilusión, íbamos a cumplir tres meses cuando de pronto su corazón se detuvo en un chequeo de rutina y pues automáticamente ahí todo cambió. Y quiero hablarte y compartirte mi proceso desde el fondo de mi corazón hoy que ya puedo hacerlo sin derrumbarme. Este video va a tocar también parte de la religión, porque si algo quiero es compartir mi experiencia a la Edlin que era antes de la pérdida y de su proceso a la Edlin que es ahora. Y por supuesto que tiene que ver la parte espiritual, Dios, una religión, si la practico o si no la practico, que igual yo sé que si vienes de Instagram has de tener las dudas de que sí, de qué religión soy, porque la verdad nunca lo he expresado abiertamente. Algunos tendrán sus dudas, sus sospechas, con algunas cosas que ahí a veces he hecho o dicho, porque igual siento que para ser aceptado no necesitas ser de tal o cual religión o de tal o cual preferencia, sino pues precisamente lo que siempre les digo, aceptarnos a pesar de nuestros gustos, de lo que queramos, de lo que opinemos, porque al final pues todos pertenecemos a este lugar llamado tierra, entonces puede sonar muy cursi. Les digo que este video es muy diferente a todo el contenido que normalmente les muestro, pero nace de esa necesidad de mi corazón de expresarse, que ya la venía sintiendo desde hace tiempo para acá, pero por muchas cosas, por muchos miedos, por a veces yo igual no sentirme tan segura y demás, no lo compartía. Y anoche, precisamente en estos tiempos difíciles que pues en todo el mundo estamos viviendo, no podía dormir de pensar y de mi corazón sentirlo así como que tenía que hablar, tenía que ponerse a grabar un video porque tenía que llegar a alguna persona por ahí que a lo mejor se siente perdida como yo me sentí en el momento de la pérdida o qué sé yo. Yo sentía la necesidad de grabarlo, de romper poquito con nuestra línea de contenido y pues aquí estoy. Me disculpo si los micrófonos están mal puestos, si no se ve enfocado, la verdad no quise pedir ayuda para este video, ni ponerme producción detrás, ni absolutamente nada, porque creo que cuando habla el corazón no hay nada más importante que escuchar eso, ¿no? Bueno, ¿por dónde empiezo? Yo, Elin Cáñez, solía ser una persona que creció en un hogar católico, pero de esos católicos que no van a misa, o sea, que eres porque así te lo impone la sociedad, ¿no? Normalmente. Entonces, pues nunca realmente lo practicamos, obviamente si tuve mis sacramentos, la confirmación, la comunión, bla, 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 todo lo hice, hasta pues también igual que me casé, ¿no? Me casé por la iglesia hace tres años, creo, hace tres años, y en ese momento todo iba con normalidad, pero he de confesar y mis allegados lo saben, yo jamás sentí una conexión con nadie, yo me burlaba de la gente que creía, de la gente que decía que existía un Dios, yo ahora sí que cumplí con el protocolo que impone la sociedad y es que tienes que casar y en la iglesia más bonita y esto y el otro y así, pero la conexión nunca la sentí, nunca sentí eso que la gente platicaba que se debía de sentir, nunca creía realmente cuando me tocaba ir a misa en las palabras que se decían y yo decía es que no puedo con este protocolo que siempre es tal cual lo mismo, que es, no sé, sin afán de criticar en lo que yo siempre crecí, había algo que no tenía conexión, total que en la prepa, ya hace eso como 15 años, en la prepa fue cuando yo tuve la primer conexión con la parte cristiana, por así decirlo, en donde la música me cautivó, nunca voy a olvidar cuando entré a la casa de mi mejor amigo, Amos, y que entré y toda su casa estaba musicalizada y estaba de fondo escuchándose una voz muy bonita con una melodía armonía muy bonita y luego le dije, güey, ¿quién canta? porque pues yo no sabía, y ella me dijo, ah, es Marcela Gándara, y yo, ah, órale, toda esa semana estuve en mi cabeza acordándome la canción, acordándome de la canción y pues empecé a buscar, investigar, a bajar canciones, entonces mi acercamiento con el mundo cristiano, por así decirlo, y no sé si mis palabras son las adecuadas, ay, discúlpenme ya los expertos en todo esto, yo estoy compartiéndolo tal cual yo lo viví, ¿no? Entonces, ahí empezó todo ese gusto, pero así como que por abajo del agua nunca fue tan público, siempre yo escuchaba esa música, pero, o sea, nunca lograba entender, ¿no? Entonces, pues ya, pasaron los años, yo sigo con esa conexión con la música y me sigo burlando, ¿no? Me sigo burlando de la gente pues que te quería hablar, te quería decir, te quería invitar a su iglesia y yo decía, ay, ven ni al caso, o sea, no más, o sea, era la típica burlona que al final le llegó una gran lección, ¿no? Entonces, pues ya, pasaron los años, pasaron los años, me caso todo normal, me caso con un hombre en el que su familia, ahí sí son católicos, pero son de cumplir todos los domingos, de, o sea, ahí sí, no hay para dónde hacerte, pues, entonces, pues era también como estar lidiando con eso de, ay, ¿cómo puedo realmente ser lo que quiero ser o irme para donde me quiero ir si estoy luchando, pues con el que dirán los demás, ¿no? Si sería aceptada, si no, creo que eso es una guerra que por más que nos digan, no tengas miedo, sé cómo tú quieras ser y que a veces hasta yo les digo lo mismo, es un proceso muy, muy difícil, pero, pues aquí lo logramos, no sé si ahorita estén viendo este video y me estén sacando de la familia, pero pues, lo tenía que hacer y no espero que me entiendan, ¿no? Entonces, bueno, era esa, esa guerra y que yo decía, pues es que yo también sé que mi esposo jamás va a querer como tener un acercamiento a la iglesia ni nada, pero al final de cuentas yo no estaba convencida, a mí solamente me llamaba la música, la música era lo que yo sentía, como esa conexión, como ya les mencioné y, y pues ya, o sea, X, yo me olvidé de Dios, yo no quería saber nada de Dios, para mí no existía, no, nada, cuando de repente me pasa lo que yo siempre creí que no me iba a pasar, no sé por qué me sentía intocable de una pérdida, intocable de una desgracia o de lo que sea y ahí la vida cambió para siempre y en muchos sentidos y este es uno. Resulta que yo estaba un día ya a veces como que el vaso se te va llenando, y una gotita y otra gotita y esto y lo otro, un pleito, yo llevaba a la par mis terapias con la psicóloga donde yo le expresaba y le decía es que hay algo que me falta, yo, mi pilar espiritual yo no lo tengo fortalecido ni de un lado ni del otro ni del de enfrente ni del otro, no, o sea, no hay, no tengo esa parte espiritual y siento que la necesito de alguna manera, entonces, pues ya ahí me platicaban la importancia de eso, de bla, 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 entonces, pues bueno, yo todavía no me daba cuenta lo que había pasado, la pérdida ya había sucedido, como ya lo he platicado a veces, pues fue en un chequeo de rutina, no salió el cuerpo del bebé que ya estaba ahí formadito, me lo tuvieron, pues que tal cual provocar como un parto, sufrí los dolores, pero si algo me di cuenta es que cuando nos dieron la noticia de que ya no está el bebé, lloré como cinco minutos y cuando volteé a ver a mi esposo que él si estaba derrotado, como que algo en mí se activó, como esa fortaleza que yo creí que no tenía, salió y dije, yo tengo que ser la fuerte y todo ese proceso de una semana de esperar a ver si salía, de si no, de después entrar al quirófano, de esto, el otro, yo lo viví con una fortaleza que hasta yo me sigo sorprendiendo ahorita cuando lo recuerdo porque pues yo sé que yo era la más sentimental, que se derrumbaba con cualquier cosa y en ese momento no lo hice, pues pasó todo, pasaron los meses, yo sentía como que estaba en deuda con algo, con alguien, pero yo no podía entender con quién, entonces en una de esas peleas matrimoniales que el matrimonio ya sabemos que es difícil, yo no pude más y exploté y empecé a decir es que yo quiero ir a la iglesia cristiana, quiero acercarme, quiero conocer, siento esa necesidad de ir y descubrir ese mundo que no conozco y que si a lo mejor no me gusta pues no pasa nada, pero no me quiero quedar con las ganas de conocer simplemente por el que ir a la gente, por el miedo a ser juzgada, entonces ahí en ese momento cuando yo estaba obviamente gritando, alegando, entre lágrimas, me quedé así sin palabras y como que mi cuerpo se quedó pensando ¿qué onda? ¿por qué no te mueves? y empezó en mi mente la película completa de todo el proceso que vivimos desde que nos dieron la noticia que llegamos a la casa, el llanto, el dolor, el hospital, el quirófano, todo, entonces mi esposo me dijo es que ¿por qué quieres hacer eso? no entiendo, si tú no eras así que lo habla y luego le dije por agradecimiento, nada más por eso y luego él me dijo ¿agradecimiento a quién? no, o sea me sigo riendo y ese día me río un chorro de que pasara eso, agradecimiento a esa persona, a ese ente, a esa energía, a ese no sé que estuvo conmigo cuando nadie más estaba, que estuvo conmigo cuando me llevaban camino al quirófano y me tenía tomada de la mano y al oído me decía que todo iba a estar bien para mí es muy difícil hablar de algo de lo que siempre me burlé, de lo que siempre me regí, tragarte esas palabras y saber que lo viviste en experiencia propia y que a lo mejor me tachan de loca y de ridícula o lo que sea pero no me importa en ese momento fue algo tan inexplicable que hasta mi esposo dejó de estar alegando y de nada se acercó a mí me abrazó y me dijo yo te voy a apoyar en todo lo que tú quieras hacer cuando yo sabía lo que a él le estaba costando el decirme eso yo sabía contra quién teníamos que empezar a luchar por así decirlo pero solamente él podía entenderme cuando eso pasó yo empecé a sentir algo en mi cuerpo muy extraño y en mi mente empezó a sonar una canción que tenía mucho significado para mí y yo dije es que si existe Dios y él es el que estuvo conmigo en esos momentos difíciles y es el que está conmigo siempre solo que yo no me quería dar cuenta entonces no sé yo porque pues obviamente no estoy bautizada yo no sé cómo definirme cuando me preguntan qué religión eres y yo pues eso no debería de importar pero sí estoy más de ese lado porque hay una conexión que nadie va a poder entender nadie que me tocó superar todos estos meses y entender y reírme a la misma vez y de decirme ridícula yo misma por estar sintiendo por estar viviendo esto pero a raíz de esa pérdida mi vida ha sido otra siempre siento su presencia conmigo siento su presencia en la casa en el carro en mi corazón y es muy extraño porque de pronto te empiezo a compartir en alguna red o con la familia alguna frase alguna palabra algún versículo de la biblia o lo que sea y me dicen qué pasó te hackearon precisamente porque me conocen y saben pues todo lo que ha pasado y dicen y a esta que mosca le picó suele suceder pero a qué voy con este video cuál era el objetivo era de expresar mi postura y de compartir mi experiencia porque sé que a lo mejor tú estás sufriendo la misma batalla de una pérdida a lo mejor tú dejaste de creer que alguien más existía y estás enojada es normal pero al tiempo empiezas a entenderlo a lo mejor tú estás igual que tú quieres hacer algo no sólo en el camino de la religión cualquier otra decisión y no lo haces por el que irá la gente va a llegar un punto en el que vas a explotar de enojo de rabia de coraje porque no puedes hacer lo que tú eres siendo que eres libre se paró esta onda o sea ay no 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 pero pues qué les puedo decir acuérdate que toda tormenta va a pasar incluso esta que estamos viviendo todo problema que tú tengas acuérdate del pilar espiritual en lo que sea que tú creas en la energía en Dios en cualquier ente cualquier religión en lo que sea afiánzate en eso apóyate en eso apóyate en lo que tú necesites para salir adelante de esas tormentas que pues a veces sentimos que no van a pasar pero pasan te lo dice alguien que ha vivido varias tormentotas pero pues no ha tomado más más que tomar la mejor actitud porque sin la actitud me hubiera quedado ahí derrumbada sufriendo llorando por algo irremediable entonces pues nada no sé si este video quedó como esperaba que fuera a quedar se transmitiera el mensaje que quería dar pero ya saben que me encanta ser tal cual soy compartir con ustedes de todo más realidad que ficción esta es parte de mi realidad no espero que estés de acuerdo no espero que coincidas claro que no solo quiero compartirlo porque a lo mejor si te sirve de algo pues qué mejor no nunca te quedes con las ganas de ser quien quieres ser de hacer lo que piensas que es mejor para tu vida no tengas miedo a ser juzgado porque no puedes vivir fingiendo ser o sentir algo que no sientes gracias por verme si llegaste al final de este video en esta otra faceta que no es solamente un personaje sino es un ser humano que siente que vive ríe goza llora como tú y pues nada no olviden escuchar la playlist de salmo 23 en spotify la neta te calma ya está comprobado muchos amigas ya lo oyeron que no son de ninguna religión ni nada y me dicen no sabes lo que me sirvió la lista de reproducción de spotify me trajo paz me calmó en estos tiempos y pues me encanta también a veces ser tan misteriosa impredecible porque hace unas semanas que les puse unas encuestas en instagram en una de ellas les preguntaba que porque alguien me preguntaba que si yo iba a alguna iglesia en mi ciudad entonces yo les puse una encuesta y les puse que no que no andaba en nada de eso que no no me gustaba nada de eso otra de que que si a una iglesia católica que si a una iglesia cristiana pues cual creen que fue la menos votada pues la de la iglesia cristiana casi todos pusieron no nada de eso entonces pues que chilo también no ser tan fácil de descubrir ¿no? pero pues si ya tengo voy para tres meses yendo a una iglesia en mi ciudad a pocento alto y espero los miércoles con ansia porque es cuando suelo ir entonces pues no sé estoy bien contenta me siento liberada creo que necesitaba haber grabado este video hace mucho pero pues ya hagan lo que les diga su corazón hagan lo que les dice esa voz que a veces sin darnos cuenta nos está hablando y nos está diciendo que tenemos que hacer y si algo he notado también es que ahora que yo pues he cambiado mi manera de pensar y todo en base a lo que ya he vivido es que estoy más tranquila normalmente en estos tiempos difíciles que estamos en cuarentena o que estamos en incertidumbre me siento confiada en que vamos a salir pero me siento confiada de verdad no nada más diciéndolo de claro que preocupada también viviendo la realidad tomando las precauciones pero es como una tranquilidad que como decían y que siempre me reía sobrepasa todo entendimiento y pues nada mucho por ahí y al final será mucho mejor lo que vendrá es parte de un propósito y todo bien saldrá siempre has estado aquí tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado descansa mi confianza sobre ti no ha fallado Gracias.